Último día y último momento. Ayer nos vinimos a dormir al monte del Gozo, que antiguamente los peregrinos lo hacían así. Dormían en el monte del Gozo y al día siguiente bajaban por la mañana. Pues nosotros hemos hecho lo mismo. Ayer nos vinimos a dormir, nos crecimos y hemos pasado la noche aquí. Algunas noches ya las había pasado aquí. Mirad cómo está, con niebla. Es la primera vez que voy a entrar en Santiago con niebla. Bueno, entrar a circular Santiago, porque el monte del Gozo ya es Santiago de Compostela. Total que lo que vamos a hacer son los últimos cuatro kilómetros que nos quedan hasta la plaza del Obradoiro, pero haremos una paradita en medio para desayunar un poquito en condiciones, porque a los dos nos está haciendo falta un buen café con leche. Sobre todo después del palizón de ayer, que lo de ayer sí que fue un palizón. Bueno, a ver cómo lo disfrutamos. Ver no se ve nada. Ya os puedo decir que mirad cómo está. O sea, te diría que a cuestión de 100 metros no sabes qué hay delante. Pero bueno, todo tiene un principio, todo tiene un final, y esta vez estamos llegando al final de este principio. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. La verdad es que me atreverte, siempre me atreverte, siempre me atreverte, siempre me atreverte. Never opened myself this way, life is ours, we live it our way, all these words I don't just say, and nothing else matters. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video